¡Ay, las vacunas, las vacunas! Que si no llegan, ¿por qué no llegan? Que si llegan, ¿por qué tan pocas? Que si son pocas, ¿por qué se empezó por las chinas? Que si son chinas, seguro son de mala calidad. A ver, relájate un ratito, ponte cómodo, porque en nuestra nueva sección, mito o verdad, vamos a darte una buena dosis. Pero de realidad. ¡Vacunas! De la vacuna, de la vacuna. Uno, si he sufrido la enfermedad, ya no necesito vacunarme. ¿Verdad? ¿Ovito? ¡Exacto! ¿Quién te dijo eso? Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la inmunidad ante la COVID-19 después de haberse infectado duraría poco tiempo. De hecho, ya hay muchísimos casos a nivel mundial de personas que se han vuelto a infectar, pero todavía no hay información concluyente acerca de cuánto tiempo podría durar esta inmunidad, porque las personas que se han reinfectado lo han hecho en lapsos distintos de tiempo. En todo caso, lo que te recomendamos es que, por supuesto, te sigas cuidando. Y también que te vacunes. ¿Ok? Dos, las vacunas son más peligrosas que la misma COVID-19. ¿Verdad? ¡Ovito! Sí, es cierto que se han reportado algunos efectos secundarios luego de recibir la vacuna, como por ejemplo el dolor o la inflamación en la zona de la aplicación, malestar general, dolores de cabeza, etc. Esto sucede porque las vacunas se basan en aplicarte el mismo virus al que combaten, pero en versión debilitada o incluso hasta muerta, para que tu sistema inmunológico, al detectarlo, logre generar anticuerpos y así llegues a la tan ansiada inmunidad. Entonces, ¿qué es exactamente lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué te inoculen este virus en versión debilitada? ¡Vamos! Este proceso viene realizándose con éxito desde el siglo XVIII y el número de vidas que se han salvado a lo largo de la historia desde que existen las vacunas es tan grande que es incalculable. Así que, a poner el hombro nomás, literalmente. 3. Esta vacuna no será efectiva porque se ha desarrollado en muy poco tiempo. ¿Verdad? ¡Oguito! Falso de toda falsedad. De hecho, fueron muchos los motivos por los cuales se pudo acelerar este proceso. En primer lugar, los ensayos clínicos se realizaron inmediatamente porque ya existían algunos planes de contingencia ya que desde hace algunos años se venía especulando que pronto nos llegaría una pandemia. De hecho, hasta los Simpsons lograron predecirlo. Además, como vivimos una coyuntura trágica a nivel mundial, no fue un problema encontrar voluntarios porque fueron muchísimas las personas que se presentaron. Y si a esto le sumamos que el financiamiento fue inmediato y además abundante, así es que obtenemos la fórmula del éxito. Así que, no dudes que todas las vacunas que están hoy en día en el mercado han pasado debidamente por todas sus fases de pruebas. 4. Cuando finalmente me vacune, debo seguir usando la mascarilla. ¿Verdad? A ver, en primer lugar, recuerda que son dos dosis, así que no basta solo con una para que alcances la inmunidad y te crea Superman. Y en segundo lugar, recuerda que no todos podremos vacunarnos al mismo tiempo, así que hasta que todos podamos finalmente vacunarnos, sigue utilizando este recurso que realmente no te cuesta nada. 5. Mi ADN no se va a modificar al recibir la vacuna. ¿Verdad? ¡Ojito! Claro que no, no y no. No se va a modificar nuestro ADN. Hay algunas vacunas contra la COVID-19, como las desarrolladas por Pfizer o Moderna, que han sido desarrolladas bajo un sistema menos tradicional al que conocíamos. A estas se les llama vacunas ARN mensajero. Y lo que hacen al ingresar a nuestro cuerpo es enseñarles a nuestras células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmediata. El ARNM de las vacunas contra la COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. Esto significa que el ARNM no puede afectar nuestro ADN ni interactuar con él de ninguna forma. De hecho, estas son las vacunas que presentan un mayor porcentaje de efectividad y fueron las primeras que se aprobaron en Estados Unidos. No son de las primeras que han llegado a nuestro Perusito, pero según información oficial, también nos van a llegar. Así que por eso es importante estar informados acerca de todas las vacunas que hay en el mercado. Decidir vacunarte al final siempre será tu derecho. Pero te voy a repetir algo que hemos dicho en este programa un montón de veces. No tomes esta decisión solamente pensando en ti, sino también en las personas que más quieres, porque al final esa decisión puede terminar repercutiendo inmediatamente también sobre ellos. En fin, lo importante ahora es que luego de esta edición de Mito o Verdad, ya no vas a tener ninguna duda a la hora de tomar la decisión correcta. ¿Verdad? Mito o Verdad